Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo eliminar el enlace de Facebook en la biografía de Instagram. Bien, si tenéis el enlace de Facebook en la biografía de Instagram porque lo pusisteis hace tiempo o porque se os ha puesto de manera automática al enlazar el Instagram con Facebook, hoy os voy a enseñar cómo eliminarlo. Va a ser muy sencillo. Lo haremos a través de la aplicación de Instagram, ya sea un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Una vez entremos en nuestra aplicación, nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Bien, ahora lo que haremos será pulsar encima de editar perfil. Como veis, una de las opciones que nos salen es la de los links. Pulsaremos encima de los links y aquí nos salen todos los links diferentes que hay. Imaginemos que el link de guías completas, que es este de aquí, es el link de Facebook. Pulsaremos encima y pulsaremos encima de eliminar link, que sale en rojo. Una vez ya lo hayamos eliminado, ya no nos saldrá en nuestra biografía. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.